Astutos y mansos para evangelizar el mundo No somos testigos de una ideología o de una manera de hacer teología Somos testigos del amor sanador y misericordioso de Jesús dijo Monseñor Cristóbal Villaracico, obispo de Oruro recordando las palabras del Papa Francisco en su paso por Bolivia y a tiempo de dar gracias a Dios por 10 años de ministerio episcopal y 30 años como sacerdote El mensaje de Monseñor Cristóbal fue parte de su homilía en la Eucaristía del segundo día de la Centésima Asamblea de los Obispos de Bolivia que se prolongará hasta el próximo 10 de noviembre El Evangelio de San Mateo en el capítulo 10 nos dice sean expertos como las serpientes y simples como las palomas Analizando la realidad del mundo en cual vivimos esta sin duda debe ser nuestra postura ser expertos como las serpientes y simples como las palomas y hoy día también este Evangelio nos trae el pensamiento que podemos aportar nosotros cada uno de nosotros en cada de las jurisdicciones debo ser, y así dice San Pablo ministro de Cristo Jesús ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios para hacer de los gentiles una ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo No somos testigos de una ideología No somos testigos de una receta o de una manera de hacer teología No somos testigos de eso Somos testigos del amor sanador y misericordioso de Jesús Somos testigos de su actuar en la vida de nuestras comunidades Y hago votos, dice el Cardenal para que así sea siempre en su ministerio Yo diría hoy día y sea siempre en ministerio de todos nosotros Centésima Asamblea de los Obispos de Bolivia Cochabamba, del 5 al 10 de noviembre de 2015 ¡Gracias por ver el video!